Estamos transmitiendo en vivo en un nuevo episodio de Coronavivo PCR, ahí en especial con Puente Alto Experto. Muy buenas tardes, cabros, cabras, amigos, amigas de Puente Alto y el mundo. ¿Cómo anda todo? ¿Me están avisando la gente ahí que estamos conectados acá en Puente Alto Experto? Sean todos bienvenidos, todas bienvenidas. Hoy día estamos con Ángela Lucero. Bueno, no la conocen muy bien, no sé. Me imagino que no saben quién es si digo Ángela. Hoy día estamos con la Ángela y no. Bueno, muchos no la conocerán, muchas no la conocerán. Hoy día estamos con Ángela Lucero en una nueva edición de Coronavivo. Yo soy Arroa Emilio el Mago y estamos acá con Flor de Rap. Se va a conectar en unos minutos la Flor y vamos a conversar un poquito de lo que es el rap, la música y el desarrollo ahí de su movida, de su onda. ¿Cómo están los que se están conectando de dos lados? Yo, Stelep, KR1, Sama, Gaby, Daniela, Felipe, Marta, Jacqueline. ¿De qué parte de Santiago del mundo se están conectando, compas? ¿Dónde andan? En este Santiago de Chile, acá en Puente Alto. Estamos en la edición número 59 de este Coronavivo. Que es un programa que ha sido un viaje. Hemos tenido grandes invitados, grandes invitadas. Y hoy día estamos con Ángela Lucero. ¿La conocen o no? Si yo digo Ángela Lucero. Y Flor de Rap, los que conocen el rap, los que les gusta el rap, la conocen. Bueno, hoy día estamos con Flor de Rap en una nueva edición de Coronavivo PCR. Y nada, la estamos esperando. Hola, aquí de Puente Alto, me dice la María Angélica. Bienvenida, Constanza. Bienvenida, Erika. Sernavi. Me parezco el vocalista Escape, me dicen por ahí. Sí, eso me han dicho hoy con la barba y los bigotes. ¿Cómo se llama el vocalista? Puente Alto, la nocial. Hola, Constanza. Bienvenida. Nada, estoy en esta nueva edición de Coronavivo. Número 59. Han sido muchos programas, mucha onda, mucha gente. Y he estado bien al día de la conversa. Hoy día vamos a estar con Flor de Rap. Una rapera potente, nacional. Si no la conocen, búsquenla, síganla, escúchenla. Bien potente lo que está creando. El 2018 le sacó un disco que es bien personal. Y el 2020 ya sacó otro disco, que Gold. Inmarchitable fue el primero. Y nada, se los recomiendo completamente lo que está haciendo la Flor de Rap, si no la conocen. Felipe, Karate, Matías, Hierba, Pequita, Camilo. Bienvenidos a esta nueva edición. Este programa lo pueden encontrar acá en IGTV y en mi Instagram también ahí para que sigan. Arroa Emilio el Mago. En YouTube lo mismo. Estamos subiendo también otro podcast que se llama La Revuelta. Que es un poquito más político. También lo pueden buscar en mi YouTube directo. A ver si les gusta eso. Les quiero recordar que no olviden seguir a los chiquillos de Apícola Lonquén. Aquí tengo un territo chico de Apícola Lonquén de miel. Y también tengo propóleo. Y también tengo un territo más grande de Apícola Lonquén. Ahí sí se ve. Sigan los chiquillos de Apícola Lonquén. También si quieren miel. Están repartiendo a todo Santiago y también mandan para afuera de Chile. Valericio, Angelito, Jocelyn, Maruberán. Oye, qué raro el nombre. Lore, 36. Saludos. Y también sigan a los chiquillos de Aure Ediciones. En Arroa Emilio el Mago tengo algunos concursos. Esta semana vamos a levantar un concurso para miel y un concurso para libros. Para ahí que los sigan también los chiquillos de Aure Ediciones Chile. Ciencia ficción nacional. Interesante material para que lo estén viendo. Buenas tardes, don Valericio. A él, él ganó uno de los premios de coronavirus de los libros. Y le llegó ya a su casa, por lo que entiendo. Está todo bien. Cecilia, Marín, late. Ay, qué difícil lo... Arroa, pame. HTTP. Mira, como mira. HTTP, yo en bajo, Sergio. Sí, Valericio. Tengo más concursos esta semana en Arroa Emilio el Mago. No sé lo que está peñando Daniel ahí, 98. Todos los viejos contentos por una pensión de que no han recibido ni un pan ni veros. Sebastián, saludos. Diego. Estamos esperando a Ángela Lucero, que es flor de rap. De fondo suena un poquito. No sé si se escucha lo que está sonando ahí. Y nada, estamos acá en una nueva edición de Coronavigo. Edición número 59. Y estamos por arroba Puente Alto Desperto. Les cuento cada hora y cada hora que Puente Alto Desperto está a punto de sacar la página web. Así que ahí para que cachen lo de la web que vamos a lanzar. Y nos queremos transformar en la contrainformación en la zona sur de Santiago, específicamente en Puente Alto. El nombre La Miel. Apícola-lonquén. Ahí está. Se lo dejo. Apícola-lonquén. También lo voy a dejar etiquetado en este IGTV. Pero nada, les cuento que con Puente Alto Desperto estamos levantando la página web. Ahí para que se sumen también cuando la tengamos. Que nos ayuden con la difusión. Igual como lo hacen en Instagram. Estamos trabajando. Somos como 9 o 10 personas vinculadas al periodismo y a las letras que estamos escribiendo. Y de a poquito ha ido creciendo. Así que esperamos que pronto, pronto tengan noticias de ello. Y también van a tener noticias sobre la página web. Los nuevos textos que estamos armando para la página web. Algunas columnas donde vamos a transformarnos en la contra. Información de la Zona Sur de Santiago. Y tenemos el nuevo logo de Puente Alto Desperto. Así que ahí vamos también más adelante a sacar una línea de ropa. De merchandising para ver si les gusta lo que viene con Puente Alto Desperto. Los Aramos Antifa. Los Aramos Antifa. Aguántenlo Antifa. Francisco Donoso. Muy buenas tardes. Saludos. Amigo periodista ahí. Se suma el Francisco Donoso. Natura Marcela 30. Oye, muchos amigos conectados. Mucha gente dando vuelta. Me dicen que estoy de fucsia. Sí, porque estoy con algunos colores fucsia. Me gustan. Se ven bonitos, creo. Así que Angélica, ¿todo bien con el color fucsia? Estamos esperando a Flor de Rap, alias Ángela Lucero. Para hablar un poquito de cómo crea, de cómo compone, de cómo ha sido su desarrollo. De cómo vio la revuelta social. Y además de eso, hoy día, ¿qué es lo que nos tiene preparado? Sé que sacó un disco hace poco que se llama Gold. Que lo pueden encontrar en varias plataformas. Y vamos a conversar sobre eso. Porque ese disco es un poquito más político. Un poquito más de desarrollo. Ahí está la Flor. Flor, te voy a mandar la invitación en este minuto para conectarnos la conversación. Flor de Rap oficial. Y vamos a conversar la conversa de este día 27 de julio, terminando ya. Seguimos en cuarentena. Aguante a todo lo que viene. ¡Hola, Emilio! ¡Hola, Flor! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, querido? Muy bien, ¿tú cómo estáis? Bien. Aquí en la casita. Con la familia, las amigas. Hoy día nos tocó día de ejercicio. Así que ahí estábamos dándole al trote. O sea, para un verano sin polera. Primero que todo, para un verano sin polera. Primero que todo, ¿Ángela o Flor? Flor. Me gusta mi nombre, pero prefiero Flor. ¿Flor le ganó a Ángela en cierto modo? Porque todo el mundo me imagino que te dice Flor de Rap hoy día. Sí, yo creo que Flor absolutamente le ganó a Ángela. En todo aspecto. Y si alguien... Yo lo he preguntado esto a otras personas, pero ¿qué pasa lo mismo? No sé, a la leona, a la teen queen, el otro día lo hablábamos. Ah, sí, caía. Y por ejemplo, si a ti te dicen, Ángela, ¿mirás o no mirás? Sí, miro. Sí. Ah, sí, mirás todavía. Todavía mirás. Siempre atenta. Tú sabes, una de las calles. Siempre anda vio. Ándale vio. Ándale vio. Oye, Flor, ¿cómo estáis en la cuarentena? ¿Cómo ha sido esto de pasar con los niños? Yo sé que tienes tres niños. ¿Cómo ha sido estar en la casa con ellos, en el departamento? ¿Cómo ha sido esta locura? No, te cuento. Mira, ya nada de departamento porque me vine a vivir al Quisco. Oh, mira. Llevo dos veces aquí en el Quisco y el cambio ha sido increíble. Allá en Santiago, la verdad es que tuvieron tres meses prácticamente encerrados mis bebés. En la cajita de fósforo del departamento, no tenía balcón. Imagínate, y ese ascensor era una carnicería. Así que yo tuve que emigrar. Igual por la situación, la economía y todo fue empeorando. Entonces, por Luca y todo decidimos venirnos aquí. Y aquí todo ha sido mejor. Tuve un reencuentro con mi madre. Estoy con ella. Estoy feliz, contenta. Gracias a Dios. Fue para mejorar el cambio. Qué tremendo eso igual de, bueno, de estar en Santiago en esta época de pandemia. Yo ya estoy en la playa. Claro. En la playa más tranquila. Estoy en playa, estoy en playa, estoy más rajada. Pero estoy con más espacio. Tus niños lo han podido pasar mejor, me imagino. Estoy en una casa. Estoy en patio, hermano. Estoy en un patio, así que eso ya es. Y tienen un perrito también, entonces ya todo eso. Eso ya es increíble. Oye, ¿te fuiste por un periodo de tiempo o te pensáis radicar allá? No, me voy a radicar aquí. Efectivamente me voy a radicar aquí. Tengo pensado en de aquí a un, dos años más irme a México. Así que para la tranquilidad y trabajar todo tranquila y, ¿cachai? Lo voy a hacer desde aquí. Voy a poder viajar a Santiago de vez en cuando, pero se puede. No es tan lejos, por lo menos. Sí, no es tan lejos. Sí, así que. A hora y media y ahí estoy en Santiago. Me voy a quedar. Aparte tengo apoyo familiar. Pues está mi mamita, tengo mi cuñada, mi hermano, que me pueden ayudar de repente igual con los babies. Allí a Santiago no tenía a nadie. Era más difícil. No, sí, me imagino vuelta loca con eso. Oye, Flor, salud. Yo estoy tomando tecito. Salud. Un cafecito. Un querido remedio. Muchas gracias. Muy gratis. Muy agradecida. Chile despertó. Oye, Flor, Chile despertó. Mira, te cuento, estamos acá en Puente Alto despertó. Hoy día estamos muy, muy entretenidos. Yo llevo 59 programas con este. Increíble. Con el de Flor de Rap. Hemos tenido una cantidad de artistas, varios pintos, desde el profe Maza hasta Alejandra Matus, hasta Zebladet, hasta Portavoz. No sé, hemos estado con mucha, mucha gente. Y dentro de eso, Flor, Puente Alto despertó. Llegamos a 54.000 seguidores. También estamos bien contentos con eso. Se ha ido... Se ha ido masificando. Y ahí estamos, estamos en la lucha también para lo que viene. Para lo que viene en las próximas manifestaciones y también en lo que fue. Puente Alto despertó nace, nace en la revuelta social. ¿Cómo viviste ese proceso tú, Flor? ¿Qué tal fue para ti el año pasado, el 18 de octubre? ¿En qué estaba y cómo fue todo ahí para adelante? Mira, yo te cuento. Mira, es muy acuático. Venía llegando de Colombia. Efectivamente, nosotros el 4 de octubre cumplimos un año de que habíamos lanzado el disco Inmarchitable. Entonces, ese día 4 de octubre del año pasado, nos tocó cantar en el Estadio Nacional como la música chilena. Y luego nos tocó viajar a Colombia. Llegamos de Colombia a Santiago efectivamente como día 8 de octubre. Y veníamos así, full, con muchos eventos, muchos proyectos, demasiadas cosas. Y el 18 fue el estallido social. Efectivamente ahí, no todo se canceló, sino que todo se dejó, ¿cierto? Para después empezamos a... Se fue corriendo. Se fue corriendo para adelante. Empezó todo esto. Yo recuerdo el 18 de octubre del año pasado, en Avenida Mata, mi familia, mis tres hijos, más mi esposo, tocando sartenes, olla, ahí, en la esquina de Avenida Mata. Y recuerdo perfecto a mis niñas gritando, ¡Fuera, piñera! ¡Fuera, piñera! Gritaban mis pequeñas. Y guau, ahí despertamos todos juntos. Para mí esto tiene un solo significado que es el mismo que tiene usted, que despertó, ¿no? Que despertamos todos. Que despertamos juntos y juntas. Oye, Flor, sacaste un tema, un disco que se llama Gold. Dentro de eso, resistiré. Dentro de eso, resistiré. ¿Qué resistiré? Bueno, lo hicieron videoclip, después hiciste una versión casera. ¿Casera? En cuarentena, en cierto modo. Y dentro de eso, es un temazo. Nos representa, nos dice lo que somos, nos dice cómo tenemos que resistir. Es un disco pequeñito, pero lleno de significado político, social, y también de rabia, de 200 cosas más. ¿Cómo fue crear esto? Sí, la verdad es que el proceso creativo de esto fue bastante lindo igual. Fue un desahogo muy acuático, mío y también de todo el equipo. En verdad, yo antes de toda la música que hice en mi vida anteriormente, nunca había hablado de política. Porque en verdad nunca me gustó eso, ¿cierto? La política. Siempre fui como bien ignorante en ese tema de la política. Nunca me interesó, ¿verdad? En los barrios la política claramente era otra. Entonces, bueno, en fin. Con esto del estallido social, empecé a aprender también. A entender muchas cosas a las cuales yo no le había dado importancia, que son demasiado importantes, ¿cierto? Entonces, empecé a aprender con todo esto y me vino una inspiración increíble. Y claro, mi marido, que es la cabeza de este proyecto y de varios proyectos míos, que ve mi material, él dijo, vamos a hacer un disco. Vamos a hacer un disco para que te puedas desahogar con esto. Lo vamos a hacer en dos semanas. Vamos a mandar a buscar a Fakvik de Antofagasta, que es mi productor de la vida, de hace muchos años atrás. Y más los amigos que tenemos aquí, acá en la capital, ¿cierto? Los amigos del coro, nosotros mismos, la familia, amigos que venían llegando, se iban metiendo, iban metiendo su manito. ¿Cachai? Es algo como creado súper familiar. Todos le ponían un poquito, que en el link de la casa, de esta casa chiquitita, del departamento. Sí, ahí, en el lugar chiquitito, nos turnábamos. Yo dormía en la noche un ratito, me despertaba a las 4 de la mañana a componer, ahí se acostaban los productores a descansar, mientras yo componía. Y así logramos grabar y sacar este disco a la calle. Lo grabamos en dos semanas. Tiene 7 canciones, y claro, está Resistiré, que fue el single que decidimos hacerle el videoclip, porque era de lo que se estaba tratando, ¿no? De la resistencia, y era mandarle ese key y ese potencial a todo nuestro país y al mundo, ¿cierto? En general. Y entonces también tenemos temas como Ni Perdón Ni Olvido, ¿cierto? También tenemos otro que aquí los tengo, mira. Ni Perdón Ni Olvido. Guerra. Dignidad. Unos nombres así de mi disco, todos basados en la problemática social. Sí, y fue un desagüe increíble. Como te digo, nunca había hecho algo así, y de verdad que siento que es un gran material. Creo que aún falta mucho que se escuche. Y cómo después de... Yo sé que los artistas se expresan a través de la música, porque ahí es donde tú escribes, donde tú puedes poner todo el talento que tienes, pero en términos sentimentales, la rabia, el amor, la locura. Tu primer disco es un disco mucho más profundo. Va bien adentro tuyo, uno se entera cosas bien personales. Claro. Y es un viaje, ¿no? Es un viaje hacia adentro de la flor. Exacto. Este 2020 es un viaje para afuera, ¿no? Para el entorno. Totalmente. Sale de ti y te refleja en el compañero, en la compañera, en el otro. Totalmente. ¿Qué tal fue eso? Como te dijo tu pareja, bueno, acá es el momento para que te expreses, para que votes. ¿Cómo fue eso de descargarte? ¿Cómo quedaste? Increíble, sí. Te juro que yo siempre he dicho, para mí el rap, la música salvó mi vida, y te juro que no hay día en que yo no pesque una frasecita y componga. Tengo que, por eso esa vez cuando grabamos el disco Gol, Niro, mi marido, me guardó dos semanas antes de que no componiera para que tuviera todas las ideas y todo en la cabeza para poder hacer ese disco Gol. Entonces tú, esas dos semanas, sí, ya, así. Pero onda, me encanta, me encanta porque me libera. Por eso lo hago, es como parte de mi vida, ¿cachai? Entonces me hace sentir bien, feliz conmigo misma. Aparte, recibo ese apoyo de la gente que me hace sentirme muy bien, feliz y grata, ¿cachai? Es decir, estoy haciendo las cosas bien, sigamos, ¿entiendes? Sí, qué potente y qué interesante el complemento de la pareja. La creación musical, también decirte, espérate, espérate un minuto, no compongas, guárdate, enciérrate un poquito, ahí mantén eso y suéltalo cuando corresponda. Y solo él lo puede lograr. Claro, y qué interesante verlo también en términos del complemento de creación artística, de cómo se transforma en un partner, en un socio para avanzar. Como yo te decía anteriormente, él es parte fundamental desde que llegó a mi vida en esto, de llevar la carrera mía profesional, ¿cachai? De tener las ideas ahí certeras y concretarlas. Entonces él me ha ayudado a mí a superarme en ese sentido y también como mujer. Si bien hablábamos del disco Inmarchitable, que es bien personal, todo eso yo lo saqué afuera cuando logré conocer a esta persona, claro, y ayudó a yo a aprender a quererme yo misma, ¿comprendes? Y luego de ahí pude empezar a liberarme y ahora por eso estoy vivo tranquila, ya no tengo esa... La carga, la carga, la mochila. Claro, así que no, feliz, gracias a la vida por traerlo a mi vida. Qué bacán, qué bacán igual. Flor, tú eres de Antofa, eres de Santiago, después eres de Antofa, de Santiago y ahora eres de El Quisco. Tú estás paseando, estás ahí de cuatro o no. Nací en Santiago efectivamente, pero me fui al año de vida a vivir a Tocopilla. Luego ahí vivimos un par de años en Tocopilla y luego de ahí ya los radicamos en Antofagasta. Bien Antofagastina, de ahí empezó mi creación, mi vida. Bueno, y desde que se murió mi papito, a los 13 años que vivíamos en Antofagasta, que me puse a ponerla en la composición y de ahí me dediqué a esto de lleno. Oye, Flor, el 2018 es tu primer disco profesional. Sacaste un videoclip patada, dos millones de visitas, es un videoclip tremendo. Sí, sí, hermano. Estás ahí súper empoderada en el video, te veis pulenta, rapada, todo lo que conlleva. El clip es una historia, está súper bien contado, nada que decir con eso. ¿Cuándo te decidiste, en el 2015, cuando te viniste a Santiago, te decidiste ya ser profesional de rap? Claro, no, mira, el 2015, a ver, el 2010 saqué mi disco La Odiosa, el 2015 hice, claro, mi disco, pero yo estaba en Antofagasta, lo lancé en Antofagasta. De hecho, de aquí, de Santiago, lo hice bien femenino, llevamos, ahí pertenecía a como una agrupación que se llamaba Underwoman, desde Antofagasta, llevamos a Cita Zoe, Antofagasta, a otras, sí, a lanzamiento de mi disco, que fue Atalaya en el año 2015. Pero ahí saqué por primera vez copias físicas y empezaba a creer un poco en esto. Siempre mi sueño fue ser parte de la escena nacional de rap, así que empezaba a soñar con esto recién. Pero en el 2018 saqué el disco Inmarchitable, que ese fue gracias también al apoyo incondicional de Jimmy Fernández, que fue el que nos hizo esa visión y nos enseñó muchos pasos a seguir para poder llevar una carrera artística. Y él nos ayudó a poder grabar ese disco, lo gestionó con G-O-N-Z-O, con Gonzo. Y ahí pudimos sacar el disco Inmarchitable y eso dio un giro a mi vida y a mi carrera, ¿cachai? Ahí ya se hizo profesional y empecé así, onda, ya full con la gente, full apoyo, full evento, entrevistas, entrevistas con personas importantes de televisión y cosas que para mí era totalmente nuevo. Hemos nominado a los Pulsar, que eso sí que era, no. Hice nominado a Pulsar. Increíble, te lo juro. De hecho, cuando estábamos grabando el disco Inmarchitable, mi marido íbamos caminando, donde Gonzo, porque a veces no había plata para el pasaje, y él me decía, Florcita, vamos a ir a los Pulsar, te lo juro. Y yo me reía, yo decía, ¿cómo se te ocurre yo esta ruta? ¿Dónde vas a estar? Él me decía eso, hermano, y fue, ¿cachai? Entonces así como que no. ¡Qué acán! Creo, creo, y creo en tu palabra más todavía, y me hace sentir más Inmarchitable, ¿cachai? Y ahí con Gol lo mismo, el trabajo postular Gol a los Pulsar, y tú te ganas el disco del año y la cuestión, así que vamos a esperar eso. Igual, igual tremendo, igual el viaje, entre comillas, no es tan largo, es un viaje más corto, y como tú dices, soñabas o imaginabas estar en la escena nacional, hoy día estás en la escena nacional, y estás en la escena femenina, y estás en la escena mezclada, ni siquiera solo en la femenina. Entonces también eso es bien potente, porque hace, no sé, cinco años miraba ya a los cabros para arriba, digo, entre comillas para arriba, entre comillas, no quiero sonar así como que los mirabas en un altar, digo, los mirabas que estaban haciendo música, yo diría, no sé... Hoy día tenés temas con Aristame, tenés temas con Portavoz, en tu video sale Jimmy Fernández, tiene un tema con un grupo de chicas también, donde está Lely Soul, que la conozco a la Lely, entonces empieza este vínculo, y empezás a hacer par, ¿también cómo fue eso? Sí, hermano, fue... De verdad que eso fue increíble, llegar aquí y empezar a tener ese apoyo igual de la escena, y de todos, ¿no?, que me incentivaron, ellos, ya me habían incentivado, ¿cierto?, desde antes, yo no de conocerlo, sino que a través de su música, y después conocerlo, y tener, no sé, a Gran Ra y al lado tuyo, diciendo que Florcita... Un día Gran Ra me dijo, Florcita, ¿por qué solo rapeas, amiga? Si me has cantado y cantas hermoso, Florcita, atrévete a cantar, ¿cachai? Esos consejos, y lo empecé a practicar, de hecho sacamos un tema junto, y yo, donde yo canté, y quedó súper lindo, ¿cachai? Y así, sucesivamente, Omega, raperos de la escena, que son personas que me han dado muchos consejos, y que me hicieron parte de ellos, ¿cachai? Y ahora, por ejemplo, antes tú llegas al lado de un artista, por ejemplo, Movimiento Original, llegas y tiritas, ¿cachai? Porque tienes nervios, es una gran cuarta. Pero hoy en día, yo llevo donde los cabros, bueno, cabro, ¿cómo estás? Soy socio, socio, bueno, hermano. Sí, ¿cachai? Entonces, es bacán todo ese proceso, pero me ha vivido el proceso como corresponde, creo yo. No me he saltado ni me he bajado. Así que estoy muy agradecido. Ahora, hay gente que le pasa eso contigo, que le da nervio, que le da miedo, que le da cosas. O sea, yo te fui a ver a Agosto Negro, acá en Puente Alto, acá en Puente Alto te fui a ver con el Vladis, que te contactó, que somos un bien amigo, trabajamos juntos. Y yo te fui a ver al Festival Agosto Negro, ahí en la plaza, en la Montserrat, que le llaman, en la plaza Camilo Catrillán, refundada. Y te fui a ver allá. Y claro, un show increíble, la gente después acercándose, muchas fotos, querer estar contigo, las niñas, muchas niñas querían acercarse y sacarse fotos contigo, en términos de esta mujer empoderada, yo diría a la miro. Y eso me parece increíble también. Sí, te juro que eso me llena. Yo siempre he dicho, lo he dicho en mis directos o con la misma gente. A mí, yo cada vez que bajo al escenario, a mí me gusta compartir con el público. ¿Cachai? Es porque yo necesito esa energía. La siento estando en el escenario cantando, pero también necesito bajar y abrazarlo. Es una voz muy bacán. Entonces eso me llena. Y claro, hay gente, yo estoy tocando y la gente canta y marchita, gente llora, gente la canta. Y eso es lo máximo. Cuando la gente corea tus canciones, hermano, te dan ganas de seguir haciendo muchas, muchas, muchas más canciones eternas. ¿Cachai? Sí, lo que pasa es que cuando alguien corea tu canción, cuando alguien postea tu frase, postea un cosito tuyo, se siente identificado, pues le toca. Y artísticamente tú lo tocaste. Sí, vos. Porque me siento parte de ti. Exacto, hermano. Exacto. Y eso te llena. Es como te doy y tú me das. ¿Cachai? Es mutuo. Entonces, es increíble, hermano. Los niñitos, las familias, niñitos pequeños, que yo me quedo impresionada, porque de verdad, hay niñita. El otro día me mandaron un video, una niñita de dos años, hermano, cantando y marchita, y es como que tanto sentimiento. Entonces, me encanta, porque me recuerdo cuando yo era chica, ¿cierto? Y sería la música con la que yo me crié, que es Ana Gabriel, Docio Durcal, ¿cachai? Que ellas bajan con el alma. ¿Cachai? La música de la seo. La interpretación es increíble. Yo de ahí vengo, entonces me gusta igual que las niñitas que van conociendo de esto, claro, es rap, pero míralo, ¿cachai? Y las niñitas se expresan con ese sentimiento ya desde pequeña, entonces, es bacán, ¿cachai? Es real, es transparente, y eso es importante. Sí. Bueno, la música con la que uno se crió es la música para hacer aseo. la del día sábado del mediodía para hacer aseo. Totalmente. Y, oye, Flor, ¿y dentro de esto...? Ahora las... ¿Este desarrollo...? ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? Te digo que ahora con los amigos le hacemos karaoke a esas canciones. Claro, le hacemos karaoke. Antes nadie las quería y todos las sabemos, va encima. Exacto. Entonces, todos las sabemos. Dentro de eso, tu rap, Flor, es un rap duro, contestatario, con harto freestyle, rapeas rápido, algo que no se ve tanto, pero ha estado evolucionando también. No se ha quedado solo en eso. Ha estado haciendo más tonada, ha estado cantando más. ¿Cómo ha sido descubrir también como... No solo como... Como rapera. Sino como descubrir también como música, como creadora, no solo de rap puro, ¿cachai? ¿Cómo ha sido también eso? Ha sido increíble el proceso. Como te decía anteriormente, me vivió este proceso, creo que como corresponde, siempre como... Claro, eres rapero, siempre la gente o personas o los mismos raperos tienden a limitarse. Es como que casi ni un rapero ya puede bailar reggaetón porque si no, no es tan rapero, ¿cachai? Entonces, yo me aprendí ese proceso y es muy lindo. Es muy lindo poder tener la capacidad o sentirte capaz de hacer algo y poder crearlo, ¿cachai? No por eso va a cambiar mi forma de expresarme, mi forma de aconsejar, mi forma de hablar de mí o de lo que yo hago, ¿me comprende? Puedo hacerlo muy bien cambiando la batería, no es un rap, pero es un rap, le cambio la batería, pero estoy hablando lo mismo, como Don't Stop, ¿cierto? Si bien Don't Stop no es un tema como que entrego un mensaje o algo así, pero Onda es para disfrutarlo, lo hice en ese sentido, que la gente lo disfrute en el momento que estamos pasando también, el estallido y todo. Cambiar un poquito, cambiar un poquito el chico. Pero yo hablo ahí de mi vida, hablo de que con mi mamá nos robamos las bolsas de pan, de que la droga es mala, de que esto acá, de no sé, ¿me entiende? Entonces, el mensaje está, eso, y tampoco me enoja cuando alguien se enoja porque estoy haciendo algo distinto o lo que sea, porque en el fondo digo, algún día lo va a entender, ¿comprende? Claro. Yo tengo hijos, tengo familia, yo quiero vivir de mi música, no me puedo limitar y quedarme en el rap ahí, hay que ir evolucionando, el rap está evolucionando, el mundo está evolucionando, abramos nuestras mentes, nuestros corazones y apoyemos, que a este país yo creo que le falta igual, harto eso. Oye, el último tema tiene merengue y tiene un poquito de trap también ahí metido, bien particular, y tú te veías aparte súper hondera con estos abrigos, con toda la onda que tienes del video. Dale tú, Coli, dale tú, y si tú sabes, hay que ponerle para que resulte, pues si uno al final quiere sacar para el público cositas bonitas y cuesta harto, si no tienes un apoyo de algún sello o algo importante que puedas gestionar cosas, para que salgan cosas bonitas. Sí, bueno, hay que crear con cariño y eso es lo mejor que nosotros podamos entregar. Exacto. Flor, dentro de lo mismo que estamos hablando, mira, llevamos casi media hora en esta conversa, se me ha pasado así rapidísimo. Media hora, media hora, media hora. Y dentro de eso usan mucha trenza, te pelaste en algún video, ahora estás con los moños, usan mucha ropa hondera con harto flow, uñas pintadas, yo he visto tu Instagram, veo a las niñas, a la gente que se identifica, se transforma en tendencia, lo quieren ocupar, quieren ocupar la... quieren ocupar la ropa, no sé, todo, la corra rapera, los aros grandes, ¿cómo hacía también eso? ¿Cómo hacía esa búsqueda y ese descubrimiento de transformarse en tendencia, en cierto modo? Sí, es bacán, la verdad es que siempre yo como que me he vestido igual desde chica, pero cuando chicas me retaban, mi mamá, o, cámbiate ese pantalón que es muy ancho que es la cuestión, me gusta ahora como que se haya como implantado bien de nuevo, ¿cachai? porque no me gusta usar cosas apretadas, me siento incómoda, entonces así me siento como más rapera, bien rap, bien rapers, exacto, y entonces me gusta, no sé, a diario recibo fotografías de pequeñas con trenzas, mira, mi hija, quieres ser como tú, mi hija, esto aquí, o la mamá, o las mismas chicas, las mismas amigas, no sé, que eso, claro, es como lo que más me identifica a mí, cierto, las trencitas, el rapado para el lado, claro, el rapado al lado y mucha trenza, pero me gusta mucho, me gusta, me hace sentir muy bien, pasé de, por ejemplo, yo me he rapado tres veces en mi vida, dos veces por depresión, antes, la primera vez que quedé embarazada de Rosanita, cierto, luego otra vez, después, y la última vez que me rapé fue en el video Inmarchitable, que efectivamente, salgo pelándome para revivir la historia, para contarlo bien y para cerrar un capítulo personal, ¿comprende? Me hizo súper bien, entonces, fue una sola toma, tenía que hacerlo ahí, en ese momento, sí, claro, no, no podía, no podía ir, no podía ser hermano y mis lágrimas fueron de corazón las que salen en el video, así tal cual fue, porque estaba reviviendo un momento, pero a la vez cerrándolo, ¿cachai? y de ahí dije nunca más y de ahí ya mira, mi pelito tengo, mis cachitos, así que, yo vuelvo a mis trenzas, ahora pronto voy a viajar a Santiago a grabar mi nuevo videoclip, así que ahí vuelvo con mis trencitas y todo, se viene mucha música. Oye, oye Flor, ¿cómo ha sido trabajar con mujeres del rap? He tenido un video con las chiquillas que son cuatro chicas que cantan un tema, ¿cómo ha sido también este despertar de la mujer rapera? Está el FanFest, ¿cómo se llama el de mujeres? FemRafest, FemRafest. FemRafest, es el FemRafest, ¿cómo ha sido también ese proceso de encontrarte? La primera vez que yo vine a Santiago como parte de la escena así del rap, la primera vez que yo vine a Santiago, Cita Zoe me trajo efectivamente al FemRafest, ¿cachai? Y fue increíble, ahí fue mi primera conexión con la escena femenina del rap, ¿cierto? Yo siempre quise, por ejemplo, yo decía cuando yo tenga Lucas para invertir en un proyecto, quiero hacer una canción con puras raperas, pero a las que a mí me gusten cómo le ponen, ¿cachai? Y ahí salió esa canción con la Jade, con la Lely, con la Sicaria. Claro, entonces yo gestioné un poquito de dinero, se mandaron a buscar a las que no son de acá y nos fuimos a arrendar un set y grabamos la canción y la verdad es que a toda Rafa. Sí, me encantó, ese día fue increíble, con las niñas tenemos bastante anécdotas, pero salió, fue un momento de nuestras vidas que la pasamos muy bien las cuatro, lo disfrutamos y la canción igual es bonita, habla de la unión entre nosotras, que ni una es el tío de la corona, ¿cachai? que somos todas juntas y lo estamos apoyando y eso es lo que yo quería mostrar para con mis compañeras también, ¿cachai? Ese apoyo, ¿cachai? Entonces, siempre me gustó eso y si tuve la oportunidad de hacerlo y apoyar a mis compañeras para que hiciéramos un gran proyecto, lo hice, lo mismo hice con Sativa Underground, que también hicimos un proyecto junto, el cual gestioné y salió bien bonito, querido Amado. Otra norteña, otra norteña. Exacto, así que, bien, y ahora las cositas igual cada vez están mejorando más, hay más oportunidades, estamos ahí metiendo de las grandes ligas, tú sabes, y yo siempre he dicho a las personas que me han apoyado al corazón siempre, voy a estar ahí para darle la mano igual cuando yo la tenga, exacto. Así que, ha sido increíble, hermano, mucho respeto para todas mis compañeras. La escena nacional igual está bien poderosa, con una cantidad de hombres en un muy buen ideal grupo y con una cantidad de mujeres que vienen así, pero sin bombas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano, o sea, el rap chileno tiene mucha presencia latinoamericana, avanza mucho y hoy día, bueno, la flor de rap es punta de lanza también de un movimiento femenino bien potente, con lo que me contaste delante, ¿qué viene con México? ¿Te querís para allá? ¿Cómo viene la carrera? ¿Cómo lo están mirando para el futuro? Sí, nos queremos ir a México ahora en un par de años, porque la verdad es que, como tú dices, claro, el rap también se distribuye, ¿cierto? Y sale de aquí, y gracias a Dios también tengo la bendición de tener mucho apoyo de México, de Colombia, de España, ahora de Argentina, entonces, claro, queremos buscar el sueño, buscar posibilidades, buscar más cositas, tengo allá en México a mi hermana Neblina que se acaba de cambiar desde Ecuador a México y claro, tendríamos ese apoyo allá, tenemos otros proyectos, hay más conocidos, así que, por eso queremos igual, como buscar el sueño, comprende, seguir buscando, no descansar o no quedarse, como te digo. Así que, avanzar y tratar de escalar, y en términos de creación, lanzaste un disco ahora, en este año, Gold, lanzaste un single hace poco. En abril, sí. En abril, ¿el single es parte de un disco? No. Ah, solo un single, un sueltito. Es solo un single. Y dentro de eso, dijiste que si no te paraban de, si tu pareja no te decía que pararas, tú escribías siempre. Sí, tengo doce canciones, tengo doce canciones, aparte, aquí. ¿Y cuándo viene eso? ¿Cuándo tenemos ese nuevo disco? Viene porque son colaboraciones, son colaboraciones, mira, por ejemplo, tengo uno con Arte Elegante, que le falta un poquito a eso, y tendríamos esa colaboración, por mi parte, ya está todo listo, ¿cierto? Fasta mezcla, máster y eso. También tengo uno con mi hermana hispana, de México, que ella también es súper reconocida en su país, le va bastante bien, ¿cierto? Hicimos una colaboración, ella me invitó a su disco, así que también tenemos eso ahí dando vuelta. Uno con mi hermana Neblina, también hicimos dos canciones, así que tenemos dos canciones ahí, que se ha demorado un poco igual, por el estallido en salir y todo, pero viene, viene, hay que igual tener paciencia, imagínate, cuando uno es el que hace, quiere el puro que salga, yo tengo un singla acá, que se llama Déjame Sola, que es el videoclip que voy a ir a grabar, que me gusta, es una canción, te juro que increíble para mí, creo que es muy, muy, muy linda, y la tengo hace como un mes y medio, hermano, lo único que quiero es que salga, y no puedo, porque aún no se hace ni el video, ¿cachai? ¿No nos va a cantar un pedacito? ¿No nos va a cantar un pedacito? ¿De la nueva? ¿Sí? No. Pucha, pensé que iba a decir que sí. A mí me encanta cantar. Bueno, dale, dale. Tú me dejas cantar, yo pongo una pista y canto. Sí, dale un minutito, dos minutitos, démosle, la pista que quieras. Perfecto. Usted quiere ir lindo, mi chavo. ¿Cómo no te vamos a escuchar? ¿Cómo no te vamos a escuchar? Gracias, Emilio. Voy a... ¿Vamos qué pistita tira ahí? Espera, tengo un PC que la verdad es bastante malo, así como medio lento, y no con depresión. A todos nos pasa, Flor, a todos. Pero uno trabaja igual. Yo no sé cómo gestionamos tanto trabajo, si todos tenemos PC malos, todos tenemos PC que son lentos. Te juro. Ya, pero aquí tengo mi pistita. ¿Va a cantar una del disco Gold? Dale. Mira, cantemos esta, la que estábamos hablando. Resistiré, ¿te tinca? Temón, dale. A ver, vamos a... Yo, 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 yo. ¿Se escucha bien la pistita? Se escucha. ¡Oye! ¡Resistencia! ¡Yo, yo! ¡Resistencia! Como un preso dentro de la cana. ¡Resistencia! Como un niño con cáncer luchando en tu cama. ¡Resistencia! Como tú por amor cuando ya no te amas. ¡Resistencia! Como un drogadicto en contra de sus canas. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Como un preso dentro de la cana. ¡Resistencia! Como un niño con cáncer luchando en tu cama. ¡Resistencia! Como tú por amor cuando ya no te amas. ¡Resistencia! Como un drogadicto en contra de sus canas. Me encuentro en primera línea enfrentando su tiranía. El derecho de vivir en paz me lo quitó la policía. Hoy en día me mantengo a sangre fría. Y mis chantes tan encantó ni cagando lo perdía. Sin querer queriendo me levanto y sigo. ¿Sabes por qué? Porque en casa tengo el motivo. Ya no me interesa lo que hable enemigo. Si al final soy lo que quieren ser pero no han resistido. Oh, desde niña quería ser rapera. Oh, lo logré aunque más no quisiera. Oh, desde niña quería ser rapera. Oh, tú sí puedes lograr lo que quieras. No debes detenerte, no debes mirar atrás. Hay veces en que la suerte no te puede acompañar. ¿Quién es lo que mereces? No te debes de quejar. ¡Ey! ¿Quién es tu sueño? Dale, tú eres capaz. Como un brazo dentro de la cana. ¡Resistencia! Como un niño con cáncer luchando en tu cama. ¡Resistencia! Como tú por amor cuando ya no te amas. ¡Resistencia! Como un drogadicto en contra de sus canas. Oye, yo soy la taico, la más rapera del rap chileno. Eso no es ego, eso es parte del juego. Cuídense de la envidia, diría Cancelbero. ¡Yo soy como asesino! No me doy por vencida. No hay nada que impida por más destruida que esté. Luces la mentira como alternativa. Y por sobre todo tencer. Como la flor que no machitó, que no subo y no falló. Como Iván, que luchó por un corazón. El dinero y la fama no te hacen mejor. ¡Esto es cool! ¡24K de puro amor! ¡Woo! ¡Esta de la cana! ¡Yeah! ¡Felicidades! ¡Woo! ¡Carucuchingón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Como un adicto en contra de sus canas Oh, 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 oh Desde niña quería hacer rapera Oh, 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 oh Lo logré aunque más no quisiera Oh, 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 oh Desde niña quería hacer rapera Oh, 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 oh Tú sí puedes lograr lo que quieras Flor, me siento honrado yo soy seguidor de tu música, entonces escucharte acá representar a todos los amigos que están ahí dando vuelta, las amigas que están pasando los corazones, mira como levanta eso me parece increíble, súper agradecido por haber cantado este tremendo tema tremendo gracias, yo estoy agradecida de ti por igual dejar cantarlo me gusta cantar me gusta esa sensación, mira tirito entera porque esto es como lo mismo que bajarse del escenario hermano así de increíble esa sensación o cuando estás frente al micrófono grabando terminas de grabar y tirita el cuerpo así es bacán, increíble y feliz de conocerte Emilio y de puente alto oye Flor dentro de esto dentro de esto que estás creando nuevo lo que acabas de decir es creo que es y fundamental para los artistas sentirse comprometido con lo que crean con lo que te pasa ahora cuando te ponés nerviosa te da escalofrío te da frío todo lo que conlleva a presentar y ese sentimiento en términos artísticos es bien particular porque uno como uno como receptor del arte de la creación uno se da cuenta cuando la gente es transparente cuando el artista es transparente cuando el artista comunica lo que de verdad quiere comunicar uno se da cuenta en escenario uno y dentro de eso nada pues yo soy un agradecido también de tu música soy un agradecido también que puedas liberar también de esta manera primero el inmanchitable que eres tú como te decía adelante bien interior y el gol que es bien para afuera que somos todos somos todos somos todos todos y todas todas y todos así que nada me parece tremendo llevamos 40 minutos estoy súper agradecido no sé si tenía algún otro temita nos queda una a cantar tranquila gente que está ahí nos queda alguna si te animas si te animas a cantar otro o un pedacito de otro no sé diga usted cuál quiere yo canto el que usted quiera usted manda ahora ya oye a ver que nos digan ahí pues la pasada a ver que dicen los amigos que están conectados me dicen los amigos o que se vaya para la casa que se vaya es que mira yo te pido otro tema porque varios varios y varias estaban diciendo otro tema que cante otra que cante otra que dicen aleluya ven conmigo tú dices aleluya ven conmigo gol gol a mí me gusta gol es bueno a mí me gusta ven conmigo más que aleluya ya pongamos ven conmigo ah pero mira grande grande florzita bella oye cuéntanos ahí de qué parte del mundo nos están viendo en esta conexión de puente alto despertó junto a flor de rap les recuerdo que yo soy arroba milio el mago en mi instagram también tengo más entrevistas de todo tipo no solo artística sino también política de todo y recuerden seguir a los amigos de apícola lonquén mira aquí tengo una cosita de apícola lonquén que nos auspician los chiquillos de apícola lonquén para que lo sigan apícola y un bajo lonquén y los chiquillos de aurevisiones con los libros aurevisiones chile con libros de ciencia ficción y canta la que tiene con jimmy fernández dicen en busca de la felicidad lo encuentro la de ven conmigo no encuentro esa pista ah conmigo aquí la tengo ya esa canto entonces mira ven conmigo sí póngale a esa ven conmigo me gusta esa y a mí me gusta porque es sexy yo no tenía una canción dale va dale a ver México, Colombia San Bernardo Puente Alto ahí estoy ahí suena bien sí vamos a tomar casacito y aparece agüita ya tan heladita sí me voy a poner gorra ven conmigo acuéstate a mi lado y no me dejes sola tú sabes que mi corazón se descontrola prometo nunca voy a fallarte y vestarte y follarte y tornarte conmigo acuéstate a mi lado y no me dejes sola tú sabes que mi corazón se descontrola prometo nunca voy a fallarte y pasarte y follarte ya sé que te vi de ti me enamoré eres el hombre que siempre soñé no me dejes solita que me da de ver prende la velita apaga la tele abre la cortina la luna me invité en el proceso en cierto dolor que te haré tus besos cautitan mis ganas bebé bajo la lluvia tus manos grandes me desnudan y acarician mi cintura es una sensación tan pura tú y yo nos gozamos siempre al bar de la locura ven conmigo acuéstate a mi lado y no me dejes sola tú sabes que mi corazón se descontrola prometo nunca voy a fallarte y besarte y follarte estuntarte conmigo acuéstate a mi lado y no me dejes sola tú sabes que mi corazón se descontrola prometo nunca voy a fallarte y besarte y follarte tu quito son brillantes como diamantes miraste todo mi arte y te quedaste tu mano dame que no quiero soltarte que el amigo es compañero y no es para adelante no quiero que llegue el momento que debo a marchar porque me dan ganas de licir y secuestrarte te amo tanto que prometo cuidarte eres esa luz que me guía a otra amor por si se te ocurre invita a una amiguita que no lleve hasta la nube tú dale un besito y mientras ella me susurre y acabamos juntos bien rico papito no lo tuve acuéstate a mi lado y no me dejes sola tú sabes que mi corazón te descontrola prometo nunca voy a fallarte y besarte y follarte es fundarte acuéstate a mi lado y no me dejes sola tú sabes que mi corazón te descontrola prometo nunca voy a fallarte y besarte y follarte es fundarte que me da su coli flor de ro oye que privilegio flor no solo para mi sino para todos los amigos las amigas toda la gente que que dice que no pensaba escucharte de esta manera me parece increíble de verdad estoy súper agradecido y estamos todas y todos súper agradecidos de haberte escuchado yo estoy muy feliz de de lograr las misiones yo le llamo misiona me gusta lograr misiona así que estoy feliz me puse hasta gorra porque era muy rap muy muy potente tremendo me parece y también mucho amor en el en la canción muy erótica como tú dices es muy sentimental está está perfecta está perfecta para dedicarla está perfecta para para dije oh soy una verdadera mujer ay qué bacán qué bacán de verdad de verdad a mí es un tema que me gusta mucho bueno hay varios más que no los vamos a tocar todos no es un concierto tal vez en otra oportunidad quiere seguir una pregunta que me viene cuando cuando te vi cantando flor los ensayos cómo los haces porque ensayas rap es bien particular porque aparte las letras son tuyas tú sabes cómo va la métrica cómo va el tiempo dónde calzan y también dónde respirar los raperos tienen que aprender a respirar eso es importante sí tienes toda la razón toda la razón la respiración y claro yo canto medio rápido claro yo ensayo aquí en la casita siempre en la casita y constantemente ¿sabes por qué Emilio? porque si yo no estoy practicando constantemente de repente se me van algunas letras no las recuerdo y quedo en blanco y eso es como fallar al público ¿cachai? entonces entonces tengo que estar constantemente haciendo aseo pongo las pistas ¿cachai? no sé me pongo a limpiar el estudio y claro y ahí voy viendo lo de la respiración como también acostumbro de repente a cantar rápido tengo que ver lo de la respiración para que salga de pana si no más fome la van a ir para que te alcance el aire si el tema es que te alcance con las métricas raperas o con el tiempo rapero es muy difícil pero ¿sabes qué me pasa tan muy difícil? una acotación importante que las canciones más rápidas me cuestan menos que las que son más lentas claro porque también estás en un proceso de descubrimiento en ese sí puede ser no sé pero bacán el otro día escuchaba una entrevista a Nach al rapero español donde él decía donde él donde él decía en esta conversa Nach que no se sabía sus canciones era una se la sabía el bloque completo para que fuera lo mejor para el espectador pero si le preguntabas por una parte no sabía lo que decía yo igual creo eso que me pasa igual son tantas canciones que uno tiene como en la mente y cada vez más porque aparte vas haciendo colaboraciones vas haciendo nuevos discos y pasa que también el auditor en este caso los que estamos acá a este lado hay canciones que nos tocan más o menos pero hay canciones que no son conocidas entonces después te pido esa canción y yo me la sé en memoria pero tú no la cantas hace no sé seis meses un año no tengo idea oye oye Flor y pregunta ¿con quién te gustaría tener alguna colaboración? ¿a quién mirá? ¿a quién chileno internacional ¿con quién? mira chileno quiero hacer una colaboración con el Pablo me encantaría pero la verdad no no somos vivos ni nada no nos conocemos en verdad hemos estado en eventos juntos y cosas pero no hemos tenido como el chance de tener una conversación me gustaría mucho con él porque me identifica harto ¿cierto? y porque representa él me representa y vaya él es profesional en lo que está haciendo es súper aplicado y eso es muy bueno y también con la de Nico con la de Nico yo creo que que vamos a a sacar algo en algún momento no les dije nada no nos dijiste nada esto no va a quedar nadie va a decir nada de ningún lado pero ella acotándote antes de de irnos y despedirnos la Denise Rosenthal es una excelente artista y persona también ella me ha apoyado bastante y y me sigue ayudando así que feliz me me identifico harto con ella a pesar de ser tan hermosa y de lo bien que le va y todo es súper humilde y eso me encanta porque ella me dijo a mí que ella también había aguerriado mucho para poder lograr todo lo que ha logrado y yo lo he visto y es increíble así que una referente así qué bacán oye mencionaste a dos a dos compañeras chilenas y extranjero extranjera con alguien sí mira yo creo que voy a hacer un tema con Arcángelo Farruko no mira y yo creo que 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 hay posibilidades de hecho eso ya por ahí se está gestionando algo pero vamos a hacer el intento hay que expandirse tú lo sabes y y del rap a mí me gustaría hacer algo que con la leyenda viva que es Vicocí o o con Residente que sería algo increíble y de mujeres no sé haría algo con con la farina que también una referente una power ahí al chanteo así que qué bacán allá quiero llegar yo alguna vez dije quiero ser parte de la escena nacional del rap lo tengo que lograr y lo pude hacer creo que no hay nada que se que se oponga nada que se oponga más que uno y si uno quiere lo puede lograr hermano aunque oye Flor no sé sea muy imposible si puede oye Flor cuando esté ahí yo voy a mirar este este video en vivo y voy a decir bueno yo la entrevisté a esa loca que está ahí arriba yo la entrevisté en Puente Alto Despertó yo ahí te pongo el Emilio es mi pana vamos vamos compañera compañera Flor Flor nos quedan cinco minutos de conexión cinco minutos de conexión te dejo el momento abierto para que te despidas de los amigos de las amigas para cerrar ya esta conversación acá en Puente Alto Despertó súper agradecido del tiempo y nada ahí le dejo a los ciento y tantos amigos y los miles que la van a seguir viendo acá en este contacto con Puente Alto Despertó y Flor te rato qué lindos qué lindos qué lindos a todos los amigos que siguen ahí conectados nada lo mismo que le digo siempre que sigan siendo inmarchitables que a pesar de todo lo que estamos pasando Dios nos pone esto a las personas fuertes la que podemos resistir la que podemos pasar todas las adversidades esto algún día va a acabar yo sé que vamos a vencer el pueblo va a vencer porque tenemos todo el poder porque tenemos la alma y nada sigan por sus sueños recuerden que no hay nada imposible aunque vengas de muy abajo aunque no tengas nada de donde agarrarte se puede se puede se puede la mente de uno es muy poderosa quieran se amense como son apoyen a su mundo estén con su familia regalonen harto la familia lo más importante y eso cabros reales ustedes saben de pana inmarchitables como oye flor super agradecido del tiempo de las ganas de la energía también de habernos dicho que sí muchas gracias por tu talento por tu calidad y también por esta conversa que tuvimos casi de una hora así que nada súper súper contento muy agradecida de ti también emilio un gusto conocerte para lo que necesites cuenta conmigo hermano tú sabes tiene mi contacto me habla y tú sabes yo te dije que se pueda yo voy a apoyar y respeto respeto a todo el mundo nomás y apoyemos los cabros sigamos apoyándolos oye flor nosotros tenemos puente alto experto te dejo también las redes abiertas que nos etiqueten las publicaciones tuyas cuando quieras difundir material que nos manden la información también para poder publicarla entonces ahí sumamos fuerza tenemos harta gente en nuestras redes entonces nada súper agradecido flor te pasaste inmarchitable increíble conversa te pasaste muchas gracias somos inmarchitadas chao flor te pasaste chao un beso que estés bien chao 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 oye compañeros estamos listos con el tiempo no nos alcanzaba para más lo siento recuerden bueno soy Emilio le llevamos un regalito a la flor dale vamos a hacerle contacto ahí con la flor para llevarle un regalito y se apicó la lonquén estamos cerrando sigan arroba Emilio el Mago estoy con más entrevistas con más gente con más compañeros con más compañeras arroba Emilio el Mago arroba Puente Alto Esperto sigan los chiquitos de Apicó la lonquén ahí que se tiraron una buena onda con la flor y nada estamos acá en esta edición número 59 con una vivo estamos cerrando esta conversación no podemos aceptar a más gente hay los amigos que nos mandan conversación no podemos así que nada sigan arroba Puente Alto Esperto soy arroba Emilio el Mago lo pueden encontrar en YouTube este especial lo van a encontrar en Spotify también lo voy a subir ahí con una vivo de selección poder encontrar el podcast de estos programas para que la escuchen cantar de nuevo para que la escuchen la conversación con la flor y nada estamos cerrando la nueva edición día 27 de julio para cerrar este coronavivo tremenda canción tremenda la flor de rap quedamos súper contentos todos súper agradecidos con el corazón bien hinchado Apicó la lonquén los chiquillos de Aura Ediciones Chile también amigos que nos ayudan con la difusión de esto ahí Aura Ediciones Chile sí Carlos y dice llegó tarde Gabito lo va a poder ver en el IGTV ahí de Puente Alto Esperto mañana va a estar en YouTube y también va a estar en Spotify con un avivo de selección nos acordaremos de esta entrevista cuando Flor esté más arriba nos acordaremos y recordaremos sigan en la lucha compañeros y compañeras venceremos estamos acá más viejos que nunca y se vienen cosas nuevas con Puente Alto Esperto hasta luego muchas gracias gracias